Buenas prácticas y casos de éxito para una economía baja en carbono. ¿Por qué divulgar buenas prácticas? El proyecto Low Carbon Innovation ha trabajado con emprendedores y fines para impulsar iniciativas empresariales que respondan a un modelo de economía baja en carbono. La divulgación de buenas prácticas empresariales, además de ser un reconocimiento hacia estas personas y empresas, tiene un importante efecto demostrativo y ejemplarizante. ¿Qué es una buena práctica empresarial innovadora en la reducción de la huella de carbono? Aquella que contribuye a... Reducir el consumo de energía. Reducir el uso de materias primas y recursos. Usar o fomentar las energías renovables. Impulsar tecnologías y procesos más limpios. Incorporar sistemas de gestión medioambiental. Desarrollar productos o servicios comprometidos con el medioambiente. Utilizar productos o servicios con menor huella de carbono. Formar y sensibilizar a sus trabajadores en la reducción de la huella de carbono. Ejemplos de buenas prácticas identificadas en el proyecto Low Carbon Innovation. Funding. www.pundem.com Plataforma online que permite a particulares invertir en proyectos de energía renovables a partir de 500 euros. Con cada inversión de 500 euros, se evitará la emisión de 1,5 toneladas de CO2. Hotel Blue Coruña. www.hotelbluecoruna.com Establecimiento turístico con una visión de compromiso medioambiental que transmite a sus clientes. Incluye certificación ISO 14001. Calificación energética B. Sistemas de uso eficiente de agua y energía. Y compra verde. www.treebel.es Servicio de asesoramiento integral basado en un modelo de turismo sostenible que posicione a sus clientes en el mercado para atraer un tipo de viajero responsable con el medioambiente. Bosquia. Bosquia.es Plataforma online en la que es posible apadrinar un árbol que captará CO2 de la atmósfera, permitiendo a los participantes realizar el seguimiento de la plantación. Moldit. www.moldit.pt Fábrica de moldes y piezas de plástico que reutiliza el 99% de los residuos plásticos que genera. Cuenta con sistema de gestión ambiental y usan tecnologías y servicios energéticamente eficientes. Planean además la inclusión de placas solares para la reducción del 40% de su energía contratada. Moldit.